¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la pamita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchan en el mar cernían arena Como sacudí el gire, a Chanchan le daba pena Limpia el camino de pajar, yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, y así no puedo llegar De alto cerro voy para Martané, llevo a puerto voy para Mayarí De alto cerro voy para Martané, llevo a puerto voy para Mayarí De alto cerro voy para Martané, llevo a puerto voy para Mayarí ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos!